¡Suscríbete al canal! Life, Bow, Remy. Os voy a decir a la gente que tiene porque es que vais a empezar a hacer locurotes. Frijo, como no, Monkey, Polima, Acapela, Duki, Santos y Santos, ¿veis? Así que, de verdad, yo lo único que quiero deciros es que, si os mola de verdad este vídeo, hacerme un favor y compartidlo con vuestros colegas. Tengo un muchísimo hype, hoy la han oído mis compañeros en clase, ¿vale? He visto esta canción que había salido en clase, ¿vale? El típico, cuando suben la canción, pero no la suben, hacen como que no, ¿vale? El típico audio ese que se queda, se había subido a YouTube, ¿vale? La han oído y han dicho... Esto no es posible. Voy a escucharlo ahora, por favor, chavales. Vaya temazo. Vamos allá. Seis minutazos, ¿vale? Esperaros algo increíble, así os lo digo. Voy a ver si no se me mutea porque es que a veces el audio del escritorio dice, yo me voy. Vamos a ver, ¿qué es esto? No, papá. No me salgas con esa seis minutos de nuevo, vámonos. No me puedes salir con esa. No me gusta mucho esta canción porque resume mucho el pensamiento, ¿vale? Resume mucho en sí, ¿no? Es como Ganga de Brian Mayer, que resume todo en general y con la canción que, digamos, ha explotado, reventado y traspasado fronteras. Pues, Frijo, con esta canción para mí es con lo que ha explotado y ha reventado y por eso está este Remy. O sea, ni de coña se hubiera hecho este pedazo de Remy si no tuviese casi, creo que, 60 millones de visitas del vídeo de Livebows. Así que, mis enhorabuenas, no creo que veáis esto nunca. Tanto confío en que lo compartas con todo el mundo porque yo creo que tanto sí que ve mis vídeos porque hablo, entre comillas, con él por Instagram, ¿vale? Es un tío muy, muy, muy majo. Pero, de verdad, espero que compartáis este vídeo con vuestros colegas porque es que esto es un Remy. No lo voy a parar, ¿vale? Me da igual el copy. Me suda el copy en este vídeo, así os lo digo. Sé que llegará a muchas visitas, sé que tendrá bastante repercusión, pero vamos a oír esto de una vosotros y yo. De una. Ella pregunta por mí, me regala trapil, me quiere secuestrar. No tengo problema en irme con ella si tiene anestésis, sabe cocinarme. ¿Cómo dice? Vivo like boss, mi cocinando joli con tu ho. La puse a rezar y ya no creen Dios. Dentro del club, yo soy el club. Me ha ca... Si acabáis de oír algo, se han suscrito, ¿vale? En plan, tengo que quitar eso, no sé por qué, oye. Se ha suscrito alguien, ¿vale? Si habéis oído un Arriba España. Es que me encanta, me encanta. Yo creo que cuando se suscriba uno suene Arriba España, es lo mejor que he dicho en mi vida. Sigamos. Vivo like boss, tu cocinando joli con tu ho. La puse a rezar y ya no creen Dios. Esto es un temazo, ¿vale? Literalmente. Yo soy el club. Te gusta la molina, la matilada, plati fantasti. Todos que eran dinero, pero todos son de plati. Run, 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 que viene a la poli. Run, 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 con la fija y feliz. Monkei, papá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Monkei? Que no, 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 no. Mirad la última, mirad la última con la que... Lo que ha hecho con el plastic fantasti. Este hombre se ha ido, se ha ido, se ha ido de una. ¡Atención! ¡Poli! ¡Como! ¡Como, como! ¡Madre mía, mi vida! ¡Puedo hacer motocross! Monkei, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, tío? No puedo creerme este puto remix. Cada entrada de todos va a ser igual. Porque también me ha dicho mi compa que Acapela no la ha cagado. No la ha cagado para él ninguno, así que... ¡Hostia! Yo creo que es el remix perfecto. Así os lo digo. Lo titulamos como el remix perfecto, ¿vale? En plan, de ese palo. Yo os lo digo en serio. Se me va a ir mucho la cabeza, ¿eh? Espero que el micro no se oiga alto, ¿vale? Es la primera vez que tengo esta configuración, ¿vale? Pero espero que esté todo bien en el vídeo y no se me mutee. Porque es que yo sé que está traviesillo a veces el OBS, ¿vale? Vamos allá. ¡No! 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 ¡Mete otro más y te lo juro que me cago aquí encima! ¡Mete! ¡Qué cojones como está enganchando con todo el mundo, monkey! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, tío? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te lo fuiste, te lo fuiste, hermano! ¡Te lo fuiste, de verdad! ¡Te lo fuiste! ¡Dios de mi santa vida! Ya está, entra por arriba. Monkey, para mí, chavales, ese hombre tiene un 10, ¿vale? O sea, para mí, ahora mismo, la parte de Monkey tiene un 10. Sigue haciendo música, tío. Te la has ganado. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver, vosotros habéis oído la canción de Polima sin cantar, no sé cómo lo hace. No sé si es un efecto ya de producción o que se le va la voz totalmente cuando canta. O sea, en plan, habla como yo, ¿vale? En plan, hola. Pero luego, cuando se pone a cantar, es como... ¡Eh, la molina! Pero, en plan, porque, no sé. ¿Vale? O sea, literalmente, cada artista tiene su toque. Este hombre tiene el toque de... Y dejarlo, ¿vale? De una. Esto es una de las cosas que siempre critico. Siempre critico, eh... Por favor, no metáis tantos estribillos. Yo creo que van a ser cada dos artistas. Estribillo, cada dos artistas, estribillo. Sí. Van a ser cada dos estribillos. Creo que va a ser así. Pero, oye. Y luego tienen que meter también la parte de frijo, ¿vale? Así que... Va a ser un temato. Creo que sí. Vamos a ver quién entra. Es verdad que se podían haber tirado el videoclip de una, ¿vale? O sea, se podían haber tirado el videoclip, pero reunir tanta gente es complicado. Ya te lo digo, porque C90 está ahí a la vuelta de la esquina. C90 va a venir muy fuerte, pero... Se podían haber tirado el videoclip, pero aún así... Eh... Me molan los lyrics porque no son los típicos, son los que van a saco. Y... También otra cosa que decir... Es que no... No sé si os puede parecer una mala canción, ¿vale? Decídmelo. Por aquí, por comentarios, quiero solo... Comentarios de... Me parece mal porque esto... Vaya temardo, eh... ¡Buenarda! O como veáis, ¿vale? Porque seguro que se os va la cabeza a alguno de vosotros. Tiene su contra y tiene su pro. Ahora en el cuello cargo 22. Tiro con dos y no uso condón. Es como un don, lo bote de honrón. Vine, pasa y me llevé ese bombón. Siempre fui así, yo no tengo compón. ¡Toma! Paso por McDonald's, pero pido tu bow. ¡Este tío! ¿Qué le pasa, Capela? También he sacado una canción con Michael de la Calle. Que sinceramente es brutal, ¿vale? Brutal. O sea, la he escuchado y brutal. Porque Michael de la Calle, la verdad... No es para reaccionarlo. Michael de la Calle es para disfrutarlo ahí solito. Si queréis reacciones de Michael de la Calle, avisarme. Pero esto es un temazo, ¿vale? Esto es un temazo. Seguís entrando más, ¿vale? Porque yo creo que cada parte va a ser mejor. Así os lo digo. Este hombre sigue sacándosela. Por favor, mirad bien los liris, ¿vale? Tienen muchas cosas ocultas ahí detrás. Este hombre es el que yo creo que va a meter más flows a todas las canciones que hay en el mercado, ¿vale? Sabe combinar inglés, sabe combinar flows, sabe hacer fuerte. Mirad la canción esta que sacó, que es como un ras así súper duro, ¿vale? No me acuerdo el nombre, perdonadme. Y también ha sacado varias canciones que ya las tengo en relación en el canal. Pero os lo digo en serio. Este es el tío que más va a decir, oye, que estoy aquí, dejo mi cipote y me voy, ¿vale? O sea, literalmente se ha puesto a rapear, se ha puesto a meter varios flows, a cambiar palabras. Si os dais cuenta, tiene muchos repertorios y saben sacárselas mucho. Así os lo digo. J-E-F-E somos jefes. ¡Tuki! J-E-F-E somos jefes. ¿Qué haces de YouTube? ¿Qué haces de YouTube? En la oscuridad por culpa del repertorio. ¡Como, como! J-E-F-E de mi ciudad me dan su repertorio. J-E-F-E por el mundo. Hace gistones cuatro segundos. J-E-F-E hace la cuenta traje de este hombre. Este hombre, ¿qué le pasa? Está enfermito, tío. Y llevamos la mitad de la canción. ¡Ay, qué buena! J-E-F-E por el mundo. Hace gistones cuatro segundos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Terminame! ¡No, párate, párate, Santos, porfa! ¡Párate porque ha vuelto de nuevo la bestia! ¿Habéis visto la puta estribillada que se ha pegado? Bueno, estribillada, la parte de Duki. La parte... La barra que nos ha tirado Duki ahí ha dicho... ¡Wow! Y es que se ha ido, ¿vale? O sea, vosotros veis, ¿no? Duki canta y mi canal hace así. ¡Pam! Y lo tiene a tomar por culo, si os lo digo. Este tío es demasiado bueno. O sea, Duki yo no sé cómo hará las canciones. Si se sentará en el sillón, se pondrá las gafas. O yo que sé cómo hará el tío. Y dice... Mami. Venga, la primera palabra, mami, Duki. Y tira pa'lante. Y te hace la canción en tres minutos. Así te lo digo. Este hombre está loco. ¡Toma! ¡¿Cómo?! Esto es brutal, ¿eh? O sea, me entran ganas de decir en qué puto mundo vivimos. O sea, estamos locos. Estamos locos. Os lo digo si estamos locos de la cabeza. O sea, vaya temazo. Vaya completo temazo. O sea, no sé. No sé qué deciros. ¿Me voy de la sala o qué? ¡Wow! Ponedmelo por comentarios. Os lo digo en serio. Ponedmelo en el comentario y reventad este video al like ahora mismo. ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena mierda! ¡Qué buena mierda cómo ha terminado Santos! ¡Otro pedazo de parte! Bueno, otro. ¡Otro pedazo de parte! ¿Qué nos ha tirado Santos? Entra, como no, el nene Santos, babe. Se supone. Así que vamos a ver qué nos hace. Que siempre se marcan sus temazos, bebé. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el tú! En el party, en el acero, en tu voz. ¡Uuuh! ¡Indicaos activos, te armo de la toa! ¡Uuuh! ¡Lo sabía! ¡Lo que tú quieres ver, tengo todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miligramos, miles verdes, muchas cosas! ¡Vivo like vos, no como vos! ¡Vivo volando, parezco un avión! ¡Pumando blonde, antes de show! ¡Párate! ¡Párate! Te lo prometo, necesito darte para atrás. ¿Por qué te vas con ese puto flow y sigues y no paras? ¡Y sigues y no paras, hermano! ¡Enséñame a componer, por favor! ¡Ja, ja, papá! ¡Vamos a ver! ¡Miligramos, miles verdes, muchas cosas! ¡Vivo like vos, no como vos! ¡Vivo volando, parezco un avión! ¡Pumando blonde, antes de show! ¡Viva! ¡Toma! ¡Qué puto máquina! ¡Toma! ¡Ah, bueno! Que Frijo se ha hecho parte nueva. Que Frijo se ha hecho su parte nueva. ¡Madre mía! ¡Hostia, que este mazo, tú! ¡Madre mía! ¡Qué Frijo se ha hecho dos partes, tío! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo lo sabe! ¡Todos lo saben, bebé! ¡Todos lo saben, bebé! ¡Yo soy el boss! ¡Yo soy el boss! ¡Nadie me puede joder! ¡Vivo like vos! ¡Mi cocina, no coli con tu ho! ¡La puse! ¡Cómo terminaste, guacho! ¡Cómo terminaste! ¡Te la hiciste de nuevo! ¡Te la hiciste de nuevo! ¡Se la hizo de nuevo! ¡Chavales, soy consciente que se ha hecho una puta parte entera pa' enlazar con estribillo! ¡Nah! ¡Buena arda! ¡Nadie me puede joder! ¡Vivo like vos! ¡Mi cocina, no coli con tu ho! ¡La puse a regresar y ya no creen Dios! ¡Dentro del club! ¡Yo soy el club! ¡Vivo like vos! ¡Me tome cinco de dos! ¡Ecapez de los verdos! ¡Porque no voy a morir! ¡Vine pa' quedarme! ¡Te lo juro, hermano, que no me voy a rendir! ¡Vivo like vos! ¡Me tome cinco de dos! ¡Ecapez de los verdos! ¡Porque no voy a morir! ¡Vine pa' quedarme! ¡Me lo juro, hermano, que no me voy a rendir! ¡Ponto temazo, joder! Yo sé que aquí han venido a darme. Porque han venido a darme. Y me acaban de destrozar. Me acaban de destrozar. Así os lo digo. Vaya temazo. Muchas gracias, Santos. Muchísimas gracias, Santos. Muchísimas gracias... Me quiero acordar de todo sin esto solo por oírlo, ¿vale? Acapella, muchísimas gracias. Duki, tremenda parte. Buenarda. Acapella, gracias por combinar todos los flow. Moonkey, cómo no. Ha entrado fuerte. Y ha entrado fuerte a reventar. Está claro, o sea... Llámame loco, pero ha entrado a reventar. Eh... También... ¿Quién más había ahí? Frisk, obviamente, ¿no? Que se la ha vuelto a sacar. Y bueno, creo que ya está todo el mundo dicho. ¡Se te ha olvidado por arriba, cabrón! Si me olvido de alguien, mirad los pelos que se me han quedado. Que es que yo ya prefiero suicidarme. Vaya temazo. Eh... Lo único que tengo que deciros es darle like a este vídeo si os ha gustado. Eh... Estamos ya por los... Eh... No, gira para allá. Así. Ahí. Así. Ah, por los 13k. ¿Vale? O sea, yo sé que este vídeo si lo reventáis podemos llegar de sobra. Así que nada. Un besazo. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Muchísimas gracias por apoyar. Como siempre, a muerte. Y me voy. Porque es que... Tengo ganas de llorar. ¡Ja, ja! ¡Chao! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!